Yo soñé el repique de un parche inventado de tambores tinto del pueblo cuyano. Yo escuché esas voces bajar. Confundí las uvas con sus ojos negros. Yo quería la danza más que la belleza. El ritmo profundo de una cueca negra. El ritmo profundo de una cueca negra. Si me buscas no es pa' ser de mal. Cueca negra si me buscas. 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 Tumba y retumba mi sueño Cueca negra Con este son que me falta Si me buscas Sueño de esta cueca mía Que sueña y canta Mulata